El dirigente cocalero Franklin Gutiérrez hace un llamamiento a la unidad en Bolivia para dejar atrás la era de Evo Morales. El comerciante que pasó más de un año en prisión recuperó su libertad tras la renuncia de Morales. En medio del mercado de coca, Gutiérrez asegura que Evo nunca promovió el comercio legítimo y autóctono, sino el narcotráfico. La coca excedentaria durante estos 14 años nunca ha erradicado a Evo Morales, lo ha protegido, más bien al contrario, ha venido a erradicarnos a la zona originaria, a la zona legal y eso es la molestia de Yungas, de todo el país, por eso Bolivia ya no apoya más a Evo Morales. El líder de 35 años y la organización que dirige desde más joven la Asociación Departamental de Productores de Coca de la Paz, Adepcoca, fueron aliados del movimiento al socialismo más de Morales. Sin embargo, este tomó distancia tras considerar que las acciones de ese partido y del gobierno de Evo dividieron a Bolivia. El dirigente se postuló en 2018 para las fallidas elecciones del 20 de octubre de este año, pero su candidatura no se concretó debido a su proceso judicial.